En Microsoft trabajamos para que nuestra misión, que es empoderar a cada persona y a cada organización que logren lo que quieren, que logren sus objetivos, sus deseos, sea aplicable a todos los chilenos. A pesar de que se han hecho muchísimos esfuerzos en nuestro país para traer conectividad a todos los rincones, esto sigue siendo un desafío y es por eso en el marco de nuestro plan Transforma Chile vimos que había una oportunidad de poder ayudar. ¿Y cómo? Trayendo la iniciativa AirBand a Chile. AirBand es una iniciativa global de Microsoft que busca llevar conectividad con propósito. Nosotros queremos llegar a conectar 40 millones de personas a nivel global. Estamos comenzando con un piloto en la región de la Araucanía en una comunidad que se llama José de Painecura. Con una solución innovadora, tecnológica, que usa los espacios blancos de televisión, estamos llevando internet a estas localidades. Y hoy día los niños tienen clases virtuales, son clases iniciales para generar capacidades digitales en estos niños que están en estas escuelas rurales. Pero hay ciertas capacidades digitales estructurales. Y esas capacidades son las que nos ha pedido la comunidad de aprender. Una de ellas, por ejemplo, es Teams. Hola, hola. En mi comunidad jamás había habido una conexión a internet, por lo tanto, para poder conectarnos teníamos que ir a Caragüe, que era la ciudad más cercana. Y siempre nos preguntábamos, ¿iremos a estar vivos cuando tengamos acceso a internet? Y cuando uno ve que se empieza a conectar, es posible, es verdad, era real. Estamos tratando de poder hacer en la comunidad esta alfabetización digital también, en que nuestros padres puedan aprender a utilizar de mejor manera las herramientas. Y claro, el turismo es uno de los temas que vamos trabajando de a poquito. La verdad es que nosotros estamos aprendiendo con la comunidad. Ha sido una experiencia, yo creo que desde su origen, co-construida con ellos. Y permitimos conectar hoy día a dos escuelitas rurales, a dos postas, a una estación meteorológica, entregando finalmente conectividad a más de 200 familias en el sector. Nos sentimos felices, nos sentimos de alguna manera realizados desde el punto de vista comunicacional. Hoy día mirarlo a ustedes a la cara es gratificante y queda en la historia. Trabajar en una conectividad con propósito es fundamental. Tenemos que trabajar en crear más oportunidades, en trabajar en educación, en ayudar a crear nuevos modelos de negocio, nuevas cadenas productivas, que ayuden a todas las comunidades a aprovechar los beneficios que trae la digitalización. Y esto pensamos que tiene que ser un derecho fundamental. Finalmente, para nosotros en Microsoft es un honor ser parte de este proyecto, ser parte de esta alianza público, privada y con la academia para ayudar a traer conectividad con propósito a todos los chilenos en todo el país.